...emblemático y unido, vinculado al desarrollo universitario y a la investigación en un momento en el que lo que se pretende y por su propia situación geográfica de Puerto América, vincularlo a ese cinturón universitario que hemos presentado y al desarrollo de investigación vinculado al mar y de ahí de su conexión con el propio puerto.